Bueno amigos y estamos con Alea aquí en un espectacular espacio donde hemos sido invitados hoy a conocer esta propuesta musical y en especial pues Alea nos va a contar que es lo que venimos a hacer a este maravilloso espacio hoy en la 81 en la ciudad de Bogotá. Bienvenida Alea al canal. Muchas gracias Richie, que emocionante estar por acá. Yo soy Alea, cantante de la Buenira Colombia. Estoy por acá representando a Matildelina en Bogotá un ratico no más. Yo la verdad vivo en Nueva York, pero estoy acá de paso y Ilona me invitó a abrir su concierto. Así que para mí ha sido pues un honor estar por acá hoy. Así porque ya viene Ilona también, ¿no es cierto? Ya viene Ilona. Bueno, cuéntanos un poco de tu vida artística, cómo nace esto, por qué descubres esta pasión y por qué lo haces también. Bueno, desde muy pequeña la verdad en la casa se me permitía mucho explorar el arte y en general me estaba muy pendiente de la música de todos los géneros. Así que empecé a estudiar piano, todo tipo de instrumentos, voz, de todo, desde muy chiquita. Y así seguí hasta ahora, me fui a Medellín a estudiar, luego me fui a Boston donde estudié en Berkeley. Y ahora vivo en Nueva York y allá pues estoy desarrollando mi proyecto, este que estuve presentando esta noche con mi disco Alborotá. Excelente, bueno, ¿hace cuánto que estás ya en esta vida artística? Yo llevo más de 15 años en esto, sí. ¿Sí? Oye, bueno, ¿y por qué de nuevo Colombia? Colombia es mi raíz, Colombia es lo que me mantiene aterrizada y con el corazón siempre llenito y lleno de magia. Así que siempre tengo que volver a Colombia. Excelente, bueno, ¿dónde te seguimos redes sociales para conocer tu música? Porque, pues, vamos a ver si alcanzamos a tener unas pruebas el día de hoy. Claro que sí, pueden ir a seguir mi música, me pueden buscar en Spotify, en iTunes, en donde ustedes escuchen su música, me buscan como Alea y ponen Alborotá, y ahí les va a salir mi disco Alborotá, así costeño, como se dice con la tilde en la A. Y en mis redes sociales, Alea, Alea Music, A-L-E-A, L-E-A Music. Excelente, bueno, gracias por permitirnos llegar a ti, por estar en este espacio, por disfrutar de tu música, porque definitivamente hay que disfrutarlo, hay que conocerlo y hay que gozarlo, ¿no? Claro que sí. Como buenos colombianos, con el huepajé, tumbao negro, y eso es parte de nuestra esencia. Total. Listo. Amiga, bueno, nos despedimos del canal y gracias, gracias. Gracias. Un abrazo para todos. Chao, chao. Chao, chao. Chao.